Música Hemos implementado un programa que se llama Visita Segura ¿Te puede visitar un agente de ANSES? Si, te puede visitar, pero cuando te visita esa visita tiene que tener ciertos protocolos, ciertos procedimientos que tienen que ver con la identificación de la persona que te visita con una clave que pueden sacar los abuelos para saber que la persona que viene es efectivamente un oficial de ANSES y esa clave la pueden obtener vía telefónica, vía web, vía mensaje de texto de manera tal que cuando viene alguien de ANSES efectivamente sepan que es un oficial del Estado Nacional y que no hay ninguna probabilidad de que ocurra un delito Presentamos el programa Visita Segura Se implementa en respuesta a los fraudes y delitos cometidos por inescrupulosos que se hacen pasar por personal de ANSES en domicilios particulares Muchas veces los jubilados son los más vulnerables frente a este tipo de delitos Por ello buscamos maximizar la prevención y el cuidado de los adultos mayores Bueno, más allá del plan, nosotros tenemos un trabajo muy articulado tanto con el Ministerio de Desarrollo Social como con Diego Bossio a través de la ANSES porque estamos convencidos que no hay posibilidad de implementación de políticas de seguridad por fuera de un marco de inclusión social y el ANSES a través de las diferentes decisiones que ha tomado la Presidenta ha sido un instrumento clave de gestión para poder llegar a todos y a cada uno de los rincones de nuestra patria como la Asignación Universal por Hijo Sabemos que no hay mayor generación de violencia que la falta de oportunidades y la desigualdad por eso el ANSES cada vez que hace entrega de una computadora a un niño en los diferentes lugares de nuestro país no solamente pone el valor del sistema educativo sino le entrega la tecnología necesaria para adaptarse a los nuevos requerimientos del mundo sino que también, por sobre todas las cosas, es un acto de equiparación de igualdades y en ese contexto también venimos trabajando con Diego Bossio hemos hecho hace dos meses la presentación de una guía de un instrumento de cuidado para nuestros abuelos donde le dice unas recomendaciones como moverse como atender cuando le golpean la puerta como moverse en el transporte público como moverse en el banco que ha dado unos resultados extraordinarios ha sido muy buena y ahora hemos dado un salto de calidad con Bossio en esto de decir como trabajamos para que nuestros abuelos no sean engañados en su buena fe porque todos sabemos que nuestros abuelos si hay algo que los caracteriza es la buena fe, el exceso de confianza la solidaridad que los caracteriza y siempre eran abusados y sorprendidos en esa buena fe bueno, en ese contexto el ANSES se ha puesto al frente de generar este programa de visita segura que ya Diego lo ha explicado muy claro pero lo más importante es que creo que esto es un modelo que debe seguir todo el sector público y privado porque este cuento del tío no solamente se genera a través de la visita del ANSES sino cada vez que se golpea la puerta de un abuelo diciéndole que viene a arreglar el cable que el teléfono no funciona que tienen una pérdida de gas bueno, queremos pedirle a todo el sector público y privado que cuidemos a nuestros abuelos de la manera que lo está haciendo el ANSES a través del programa Visita Segura es un nuevo programa que le permite identificar de forma rápida y segura al personal de ANSES que se presente en su domicilio Nuevas medidas de seguridad 1. Cada agente de ANSES estará claramente identificado con Vestimenta Una tarjeta de identificación con sus datos personales y una credencial de identificación con mayores controles de seguridad 2. Cada agente le brindará verbalmente una contraseña para validar su identidad La contraseña verbal es un número de cuatro dígitos que solo será conocida por el agente y los sistemas de ANSES De esta forma, se podrá saber con certeza si quien lo está visitando es personal autorizado 3. Desde la web, desde SMS, llamando al 130 o desde un nuevo aplicativo móvil podrá verificar si esta persona es un agente de ANSES Por ello, si una persona dice ser personal de ANSES usted deberá solicitarle que exhiba la credencial de identificación y que le brinde su contraseña verbal Para verificar la identidad, podrá hacerlo de cuatro formas 1. Ingresando a www.anses.gov.ar barra visita segura Allí encontrará a todos los agentes con su nombre y apellido DNI, legajo y fotografía Introduciendo la contraseña verbal que le dé el agente El sistema le indicará si es personal autorizado 2. Llamando al 130, opción 6 e ingresando al legajo y la contraseña verbal 3. Enviando un SMS al 26737 visita segura espacio, legajo espacio, contraseña verbal El sistema responderá automáticamente si los datos ingresados corresponden a un agente de ANSES 4. Descargando la aplicación visita segura en su celular también podrá ingresar legajo y contraseña Todas estas opciones son simples, rápidas y 100% seguras Además, para evitar cualquier tipo de fraudes Recuerde que nunca la ANSES le solicitará información personal o de sus prestaciones de forma telefónica Tampoco lo citarán en un ámbito externo a las oficinas de ANSES para realizar trámites o controles y jamás le pedirán dinero ANSES